Y escribí un libro pa' poderte contar Que en todas las historias hay luz y oscuridad Dicen que soy boba, al menos soy real Ahí cuento todo, ya no cuento más ¡Ah! ¡Hon! ¡Eh, Jailul! Amor, mira, se dice cosa personaliza Sofía Castor, eres la mejor del mundo mundial Felicidades por los 7 millones en Insta Eres demasiado loca, weón No sé si quieres creer esto Porque yo estoy desarrollando una relación sentimental Con esta persona, ¿me entiendes? Y me gusta, me gusta No quiero que me hiera Ni que me rompas el corazón, ¿sabes? Amor, escúchame, yo sé que acá en este bando ya Tú deberías haber visto la intro, la intro, la de... La de... Pero, amor, es el momento Ve, por fin Bueno, bueno, bueno Tenemos la nueva intro Amor, ya están yo ¡Están yo! Amor, la nueva intro está espectacular Y yo quiero que tú la ames Y la vas a ver en 3, 2, 1 Amor, te encantó Porque yo la amo Amor, esta espectacular Amor, esta maravillosa intro me la dice Que es la persona que me había hecho mi intro interior Que le hizo la intro oxigenada O sea, es cual Amor, la hace intro maravillosas Síguenlo en Instagram Te amo Hasta él ¡Ah! Listo, amor Bienvenidos a este nuevo video ¿Qué más? ¿Cómo estás tú? ¡Qué calor, hijo de madre! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! Amor, nos volvieron a encerrar Nos volvieron a encerrar por el COVID La hiciste mamá del COVID, bebé Total, amor Estamos súper cansaditos Oye, esa perra Por lo tanto, no podemos salir de nuestros hogares Tenemos que estar aquí Y, pues, eso es lo que hay ¿Me entiendes? Eso es lo que hay Y con eso voy a trabajar Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy les voy a vloggear mi día De nuevo Porque ya no sé qué me voy a hacer en este apartamento Pero hoy vamos a probar cosas diferentes, mi amor Tengo aquí Es increíble, es para ti No es cierto No es cierto No tengo ni idea de qué vamos a hacer hoy Pero va a ser súper divertido ¿Sabes por qué? Exacto, yo tampoco sé Voy a desayunar, amor ¿Será qué? Mor, mira Tal vez hoy te preparé el almuerzo ¿Me entiendes? Puede ser Yo sé que tú piensas que yo solo he hacer desayunos Pero es hacer lo cierto Pero tal vez yo Me atreva a hacer Un almuerzo de arrozito con carnecita Con ensaladita, huevón Súper chelita Listo, mamá Entonces, vamos Eso es lo que vamos a hacer Vamos a vloggear Vamos a pasarlo Súper chelita Pase Que se prenda esta fiesta Que se prenda Está súper fuerte Listo, bye Voy a comer Amor, mira, amor Qué bendición Es que el ángulo no me va Amor, si tengo moquitos Pero... Ay, no Amor, como que sí tengo Espérate Mira, mi niña Esto es importante Que pase, ¿me entiendes? Que tú sepas que yo Tengo mocos Que yo No soy un ser perfecto Porque sé que a veces Lo piensas, huevón Y no es así Me lo quiero un beso Dame un beso Dame un beso Quiero un beso Bueno, amor Te voy a darle a tus pies Tú sabes Que mis perritas Tienen buena vida O sea Amor, imagínate Despertar todos los días Y ver esta carita Y esta hoy Ya desayuné Es momento, amor Es tan temprano O sea, estoy súper orgullosa A mí Son las 10 y 21 Y el dominguito Te digo Amor, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Me voy a bañar, obviamente Y vamos a empezar Este maravilloso día Va a ser un día loco En el que vamos a probar Cosas nuevas Porque mira, amor Yo ya lo pensé Yo, mientras desayunaba Yo lo pensé Tengo una nueva maquinita de café Que me regalaron De cumpleaños Tengo una mascarilla Que nunca he probado Tengo pinturitas Amor, yo te puedo hacer Una obra de arte hoy mismo Este día pinta chévere ¿Me entiendes? Pero primero Esta bitch Se va a arreglar Y por esta bitch Me refiero a mí No me va bien Pensé que me veía mal Pero no Listo, amor Voy Amor, me duelen tanto las piernas Porque te conté Que tu tía Chofis Volvió a entrenar Yo sé que estos días Van a ser de sufrimiento Piernal Pero Baby, I'm up for it O sea Niña, lo que sea Para tener el cuerpazo Todo lo que ves Es operado No es cierto, amor Pero si lo fuera, ¿qué? Si lo fuera, ¿qué? Que chiva las operaciones Que chiva Ya me voy a bañar No sé qué me está pasando Estoy como a la oreja ¡Hi! Listo, amor Me voy a bañar Ya nos vemos ¡Eh! Hola, amor ¿Qué más? Amor, me bañé Huelo súper daily El momento De aplicarme mis productos Que es mi reina Que ahora, mi reina Que ahora, mi reina Hoy te voy a recomendar Dos productos Uy, amor Me mareé ¿Por qué me pasó? Bebé, está embarado No me enteras ¡Mor, calla boca! Amor, yo ya estoy haciendo Los chistes de mal Mi reina Y puede que Dios me diga Amor Es momento de cuidarme Hoy te voy a recomendar Dos maravillosos productos De Siam Cosmetics, amor El primero Yo sé que tú Solo me ves aplicándomelo En las axilas Pero yo me lo aplico En muchas partes Que tú no puedes ver ¡Ve, cremita Despigmentante! Para que no te manches Mi reina ¡Eh! Y el acitico Antiestrías Súper tele Como dice su nombre Es antiestrías Pero es que es bello ¡Eh! ¡Bebé, te amo, Dema! Terepate esa pierna, mi reina Terepate esa pierna Y apri... No quiero que me vean Tampoco ¡Eh! Link en la cajita De descripción Para que adquieras Estos productos Bebé, top Amor, que eres súper... Amor, mira Que te logro Que yo agarraron Esta cámara Quiero revelar un secreto Yo soy una farsa, amor Yo tengo pecas Amor, yo soy bien pecosita Pero... Amor, no sientes Que estas pecas Se ven como... O sea, como que están En el lugar preciso Y las pecas reales No salen así, amor Las pecas reales Te salen como por toda la carita En unos lugares más En unos lugares menos Así que, amor Algunas de estas pecas Son mías Y algunas no ¡Marica! Soy una farsa Puro, está haciendo mucho frío Hijo madre Listo, amor Ya me maquillé Yo nunca te mostro Cuando me maquillé Porque yo me voy Me maquillaje todos los días O sea, como que ya no es especial ¿Me entiendes? Tú ya sabes Que yo me pongo rojita En la nariz Las mejillas Y sale pa' pintura Mi reina Esta es la primera vez Que tú me vas a hacer Haciendo el almuerzo Pero hay que en un menú Vete a cuidar, huevo Porque es lo único Que es de cocinar Pero la comida está Muy bien Yo soy un asco Porque esa carne O sea, compro una carne No me vayas a buscar Por no ser vegetariana Discúlpame, de verdad Porque compro una carne Y está abajo Como desde hace 7 años Y tú sabes que eso es malo, bebé Pero, pues No pasa nada Si me muero, ¿sabes? ¡Let's go! Ay, no tení la cama Espérense Porque las que no nos movemos Muchos tenemos Estas posibilidades En la vida De atender la cama así Chambonamente Eso ¡Bum! 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 ¡Eso! ¡Chale pa' pintura Ahora sí, vámonos! ¡Bum! 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 Amor, tú viste eso Amor, había un vecino Yo entré en pánico, amor Amor, ese es mi mayor miedo Salir Es que hay un vecino ahí Y toqué fingir Que nos interesamos En la vida En la vida de nosotros Listo, amor Eh, bebé Hoy vamos a tener un menú Un menú súper delicioso Es que se llama meganchón de cerdo con ensalada de arroz por paz y es súper fácil de preparar que digo es saludable es fin es fin creo que decir el fin si no te excedes en porciones mi reina tal vez yo me he quedado un poco esta camiseta se me dio como que es dormir a mi pino fab es deseado por la gente y no me di cuenta amor no había y me trajeron otro y yo siento que esto no me va a gustar amor o si ahorita lo probamos todo va a salir bien tú puedes hacer mucho en la cocina tú puedes hacerlo es inútil en la cocina tú puedes hacerlo tú tienes que saber algo sobre la cocina mi reina y eso me lo enseñó mi madre por tú siempre tienes que poner a hacer primero lo que más se demora mi reina yo sé que tal vez tú quieres preparar la carne primero pero lo que más se demora es el arroz entonces vamos a hacer este maravilloso arroz parborizado que no te va a dar un pánico es mi hijo de madre cuando veas que le eché 3 de agua porque es parbor parborizado yo vivo sola entonces pues poquito no con un poquito sí yo sé que esto no es para hacer el arroz pero aquí el arroz queda papu una una tacita puede ser una tacita porque pues como un pocicito tintero pero que es muy poquito no no si yo voy a tener porque el hijo mormira puede ser este pocillo yo sé tú dirás sofís es muy poquito amor yo vivo sola va a recordarme la soledad en la que estoy en esta cuarentena una de arroz no hay cebolla no hay cebolla no hay cebolla entonces no va a hacer arroz con agua y sal listo chau entonces aceite con mi reina de oliva tengo una marca de lo que estoy mostrando aquí y me está pagando tú compras lo que se te dé la gana mi reina entonces voy a prender este cheque boom yo le pongo a fuego altico al principio pero luego le bajo entonces le echo aceite ¿no? boom déjame verlo ay ya es que le pueden echar al agua sal ajo ajo sal ya pues amor ¿qué esperas? ¿por qué quieren? ¿bueno qué? ¿ya? escucha de eso amigo ya está fritando le echas tres de agua ¿por qué es barbariza? ¿qué sigue mi reina? el medallón de cerdo un lindo medallón de cerdo ay ¿cuántos vienen? no yo me voy a preparar dos ni mía ni cheque listo amor es súper importante que tú laves tu carne no seas tan disgusting baby no seas disgusting lavas la carne tú no sabes quién la tocó dime ya por qué huevo se me está quemando el arroz se me quemó amor yo no lo puedo creer que dole una vida así en tus besos yo no sé cómo sería amor se me quemó ese arroz yo no sé cómo va a quedar eso amor esa no le queda pero tú sabes que uno es recursivo necesitas tu buena sartén ¿no? boom y vas a acionar tu carne ¿cómo? con ajo sal amor mira tú échale ajo sal a lo que se te dé la gana ¿eso queda? te rechupé ya nena listo amor la sal del arroz te va a demostrar cómo se sabe si tu arroz quedó con buena sal ¿no? yo le echo poquita porque si le echas mucho ya la cagas el agua es lo que te va a decir cómo está de sal tu arroz se me ha quemado siguiente paso sazonar la carne ahora sí vas a hacer tu arroz ahí en fuego lento ni se te ocurra ponerlo en fuego alto ni se te ocurra la carne listo ¿y la tabla? ¿dónde está la tabla? tienes que tener una tabla de carnes y una tabla de verduras entonces coges tu medallor previamente lavado y le echas ajo sal solo échale ajo sal amor eso es lo único que yo te digo amor y te va a quedar de rechupé eso ya está saliendo y untárselo así como para que te veas bien chef como los chefs amasan esa carne la palpan la... tal vez me pase un poquito en cuanto a la proteína pero recuerda que yo vivo sola y se me dañan las cosas entonces toca consumir todo lo que yo compre antes de tiempo ¿lista? cuando tenga mi familia si es que la llego a tener en mis reyes pues va a ser diferente el ajo me encanta ¿sabes? y la cebolla y tú la juzgas mucho desagradecido listo amor siguiente yo he escuchado que los aceites son malos pero bueno no sé amor tú ya sabes que yo ahora me cuido mucho en ahí me encajó bebé amor mira eso le da mucha rabia a la gente que ahora yo me cuido yo me he dado cuenta son como ay pero ahora todo le pones pero ¿quién se lo está comiendo bebé? tú o yo te vas sufriendo por cositas que ni te afectan bitch yo lo voy a poner ya nena porque no tengo tanto tiempo ay eso no estaba caliente ¿será que se...? bueno no eso va a quedar bien ¿cómo sabes hacer este platillo? porque es el único que sabes ¿qué es esto? no sé qué es esto esto parece un zucchini ¿cierto? ay mira mis carnes ya se están haciendo míralas super cute es importante tus verduritas lávalas bien lávalas bien mi reina o las pelo porque no o sea como que esta capita de la zanahoria no me gusta pero eso sí te digo yo le echo toda la... o sea yo me hago un bowl grande de ensalada bebé y el tomático igual o sea todo échalo y en la ensalada te va a quedar super jelly y yo soy una mujer sencilla ¿me entiendes? no me gustan las ensaladas que tienen como salsa ¿me entiendes? es como... ¡mira! va a ser la tapa ¡ah! yo siento que eso no es un pepino ¡ay no! ¿por qué? ¡eso no es un pepino! ¡es un zucchini! ¿eso se prepara igual? tengo miedo amor espérate voy a ver igual en Google si esto es... ¿qué es esto? ¿qué es esto? o sea... bebé hola amor listo amor escúchame yo... yo ya piqué este pepino míralo ¿lo ves? listo amor yo lo piqué y yo siento que no es un zucchini sino que es un pepino muy joven además yo ni siquiera sé si yo debería comérmelo así pero es el único pepino que tengo es que... es que sabe... sabe joven sabe joven tienes que rayar esa zanahoria amor consiguiente tu buen rayador suma aquí suma aquí yo le peleé la primera capita entonces ahora ¿cuál es el siguiente paso? tú rayas a zanahoria mi reina rayas a chet amor así te sabe deliciosa mi reina y sabes que a veces le puedes hacer como zanahoria el arrocito y te queda de ataque mi puta se me abrió la mano si no pudieras estar con una monica inflada ay no eso sí jamás amor siento que exagero un poquito pero mírala tú la ves le ves su pepino le ves su tomate le ves su zanahoria y dices es una ensalada chévere es una ensalada chévere amor yo le echaría cebolla pero mira que siento que la cebolla es un complique porque yo soy el complique soy yo la culpable amor porque espérame vamos a hacer el aderezo es súper fácil güey es súper fácil amor necesitas un limón aceite sal ajosal deli listo amor entonces primero que se le echa le voy a echar el aceite primero no sé por qué algo me lo dice en el cora ay qué está pasando aquí ay esa rosita quedando súper bebé listo listo amor qué sigue el limón no la sal cierto la sal siento yo la sal lo mismo tú vas probando vas sintiendo vas probando vas sintiendo qué es lo siguiente el limón no te vayas a exceder con el limón porque el limón te puede dañar las cosas el limón es increíble y lo amo pero tú quieres una ensalada que sepa limón o quieres una ensalada que sepa verduritas con limón sal aceitico obviamente la segunda opción exprime el limón y sirve para rascarse la cola de verdad no hay nada como la mano ay huevo ¿qué le pasó a mi carne? ¿se me quemó? bebé ¿qué pasó? bebé stop o sea de verdad stop listo amor voy a probar esto deseame suerte porque si no este hermoso se fue a la chela está rica es que es que ese pepino y todo me da rabia siento que le baila limón y sal amor tú no estás listo amor tú no estás listo o sea esto parece un plato de corrientazo y no hay nada más delicioso que un corrientazo amor te presento mi almuerzo yo sé lo que estás pensando tú estás pensando ¿qué es esto? amor yo sé lo que tú estás pensando tú estás pensando bebé serviste horrible y tienes toda la razón pero lo que importa es el sabor así que vamos tal vez yo ya probaré la carne tal vez tal vez me adelanté ¿sabes? pero amor vamos a probarlo todo aquí en tu cara porque yo sé que amor vamos a probar el arroz el arrocito no lo he probado es que mira este arroz mira esta soltura mira esta soltura mira esta soltura bebé ya veo arroz amor casi me muero está rico vamos a probar la ensalada rico rico uy qué asco perdóname si estoy haciendo sonidos estoy intentando como comer rápido listo ahora amor la carne yo te dije yo sé sazonar la carne será esto cierto comprobémoslo amor 10 de 10 solo te digo eso 10 de 10 voy a acompañar mi maravilloso almuerzo con esta agua de coco que me la regaló alguien súper cute espérate amor yo probé esto una vez esto es fancy amor esto tiene como pedazos de coco así como aloe haz probé el agua de aloe que tiene como pedazos de aloe pues esta de coco con pedazos de coco nada me tiene en esta vida bebé eres guerrera eres fuerte bebé casi me muero amor voy a almorzar bye que tiene hambre estás tan emocionada amor estás haciendo un día o sea mírame esto bebé obviamente yo tengo que aprovechar y salir no salir así como verme con mis amigos y no salir a sacar a las perritas amor es que mírame este sol bebé la vida es muy bella y siempre recuerda como cumplir tus sueños weón porque mamá mi sueño sí bebé la pasamos súper del día en el parque fue un día súper lindo estas son mi Lu y Lucy en el ascensor conmigo y se dan cuentas muy locos porque tienen cara como wow que vamos a hacer como si no supieran que todos los días las llevo al parque luego aquí parece que mi Lu está haciendo popó pero en realidad está haciendo pipí mis reinas pipí ahora sí está haciendo popó ahora sí y miren esos bollitos santianos so cute baby recogí el popó obviamente soy una madre responsable soy una madre limpia compro mis bolsitas recojo la caca dejo limpio y esta pues es una foto en el sol jeje y luego el Lu se encontró como un animal muerto o popó de algún animal y se revolcó en él yo la dejo claro que sí que la niña sea libre y que experimente mírenlas como caminan luego se empezaron a pelear yendo hacia la casa no sé por qué a mi Lu hace mucho esto pero ya le gusta mordarle la pierna a Lucy mírenla 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 cómo se la morde mírenla se la mordió se la mordió qué es eso moco seco morzo tengo que dejar de acercar mi cara tanto a la cámara porque tú me estás viendo todas mis imperfecciones morzo a las 4 y 42 de la tarde y siento que es hora de un cafecito mi reina tengo mis fanciidades ¿me entiendes? no sé si sabes que es algo fancy algo fancy es algo mírame o sea esta es la descripción de fancy morillo sí tengo mis fanciidades es verdad pero nunca me imaginé mi Lu pensé que te estabas cagando tan chiquito amor yo tengo una maquinita de café me la regalaron de cumpleaños me la regaló Nando y nunca la he usado tengo que dejar de temer al éxito bebé porque yo estoy hecha para porque yo estoy hecha para eso voy a usar esa pinche máquina ya déjame suerte mira eso amor es como una caja ejecutiva ¿me entiendes? yo tengo miedo yo digo me merezco estas fanciidades y luego digo claro que sí porque si llegaron a mi vida es porque me las merezco siempre recuerda de eso mi reina siempre que tú sientas que alguien no se merece algo recuerda que le llegó a su vida por algo porque te veo muy diciendo que merece quien yo peleo tanto miren miren tengo miedo no lo entiendo que tengo esto no trae instrucciones Dios mío yo no necesito unas instrucciones odio odio el sonido del licor por Dios mío eso Cristo cafecitos sacale sus partes nena no va a pasar nada ¿qué es esto? eso tiene cara de filtro claro que sí listo lo siguiente es sacar la máquina mi madre se cayó este esfínter supongo que se lleva el agua a ver tengo aquí mi maquinita la ves mira tan cute bebé eres divina me cae súper bien entonces la máquina yo creo que tú quedes por allá listo mira el amor quiero que la mires déjame la orquilla ya nos vamos buenas tardes solo tienes que lavar poner lavar poner listo a ver primero tengo que escuchar un botón se prendió se prendió esa cosa está haciendo está haciendo un sonido está haciendo uy 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 levanté la palanca completamente y hacerte la cápsula amor pero ¿cuál cápsula pongo? amor ¿cuál pongo? porque es que mira que yo tengo muchas y yo no las entiendo bebé amor mira esto a ver a ver la doradita ¿qué dice? volunto de cafeína no yo no entiendo eso la roja es densa eso es gris amor voy a hacer una doradita que es como la madre ah mira yo no entiendo tengo miedo voy a poner una doradita dios me bendice y nos fuimos con todas oh my god ¿qué le pasó? ay esto amor yo me asustí pero no entiendo puede ser cualquier taza esto sirve tengo miedo cierro esta vaina porque ella no se cierra es con fuerza listo presiona el botón expreso 40 ah ok ok voy voy a hacer el chiquito uy huele increíble uy no entendí eso fue todo no entiendo este mecanismo amor pero eso salió muy poquito o sea que eso se toma así que es un expredo no entiendo este mundo voy a probar una gotica no entiendo esta máquina a ver luego dice ensamble desensamble ¿cuál es el mecanismo espumador? yo no entiendo acá se le pone la leche listo no entiendo amor voy a probar este café espero que esté súper delicioso amor porque esta es una máquina muy fancy no espero menos de ella primero tengo que sacar esto ¿y cómo sacó eso? ¿dónde la encuentro? amiga amor la cápsula que se hizo yo no entiendo esta máquina Dios mío es momento de probar muy delicioso café amor es que amor ¿por qué eso está tan fuerte? ya mejoro amor casi me muero pensé que me iba a dar taquicardia y ahorita yo ay listo amor amor a mi camiseta le doy un es que sabes que siento que necesito aprender a preparar esto necesito que Javier venga y me explique por qué o sea si yo me tomo esto amor yo me voy a morir cool amor escúchame algo salió mal con ese café tengo taquicardia ay no por qué amor como me va a dar taquicardia un café no es justo mi reina estoy intentando como tranquilizarme es que yo mira ya hablé con Javier básicamente él tiene que venir a explicarme eso porque si hay formas de que tu café no esté tan fuerte tal vez no estoy lista para ese tipo de tecnología amor tal vez yo pertenezco a la olla ¿me entiendes? a la olla y no a la máquina amor mira tengo una idea maravillosa porque tengo ahí unas pinturitas así un lienzo ¿qué es un lienzo? un lienzo es la cosa donde uno pinta ¿o qué es un lienzo? oye Siri ¿qué es un lienzo? lienzo es un tejido de lino total tengo un lienzo ay ya me va a morir la cámara amor tengo un lienzo entonces estaba pensando hacer una pinturita amor este mamá estar encerrada amor yo últimamente veo mucho de las de rap amor bueno tú me entiendes amor esa improvisación increíble y mi mayor miedo es que se atoren con una baba eso me pasa mucho a mí me pasa a diario o sea admiro absolutamente o sea se me hace una cosa muy difícil o sea yo digo que nadie se atore con una baba Dios mío pásale en tus babas amor Messi ahorita intento aprender este rap dime si sabes de qué canción ahí voy listo otra vez otra vez entonces voy a hacer un cuadro y me voy a inspirar sabes estamos en tiempos de cuarentena bebé y siento que hay que ocupar tu mente en cosas súper productivas me estoy súper prep me estoy preparada amor mira que ahora me gusta como o sea cortar las palabras como que día Camilo me dijo tienes bloque bloqueador facial por si por si le doy hola voy a poner en el me voy a ver ese arte va a ser de lo que quisiera estar haciendo en este momento me entiendes quiero que sea una obra vanguardista poco relacionada con el vorticismo el movimiento vanguardista del vorticismo con toques pop art cálleme no te quiero decir lo que voy a dibujar sino que realmente quiero sorprenderte no puedo más les voy a decir algo es un diseño arriesgado no es que esto puede salir mal hay detalles pequeños sabes ya voy a dar ya voy a ver bueno amor mira te vas a dar cuenta por el primer color no espérate que se pinta primero como o sea los detalles o ay amor mira yo toda lista toda preparadita con mis pinturitas supongo que primero se pinta como lo más grande lo más grande y luego los detalles oh no ay alguien ayúdeme otra pregunta ¿será que yo puedo como repasar con sharpie o muy chambona bueno igual se tiene que secar vamos a empezar este super diseño con este azul divino ya te estás dando cuenta que voy a hacer ¿cierto amor? te voy a dar una pistica es el mar yo me inspiré resto en el mar o sea siento que es un lugar super pacífico weón ahora si es un día productivo este video si me está gustando hola mi amor hola mi amor un besito quiero un beso quiero un beso la tengo hoy en entrenar no es verdad amor mis perritos no están mal educadas pero son muy consentidas a un punto que las hace mal educadas sí están mal educadas pero pues viven conmigo entonces pues yo me las aguanto y todo eso es el interesante lo que es mami está pintando el mar soy una chica poética nina espero que tú me digas en los comentarios si quieres que yo te haga un mukbang si no sabes que es un mukbang investigas que es un mukbang si es que M-U-K-B-A-M-G mukbang y dime porque es un video raro amor es un video que obviamente yo quisiera hacer porque pues que chiva pero no sé si es para todo el mundo ¿me entiendes? o puedo hacerte un mukbang en T-S-M-R dime si te gustaría bebé déjalo en los comentarios dale like ya necesito más pintura ves como son los artistas realmente no mentiras amor amigos artistas no se vayan a enojar conmigo sabes que es molestando yo los admiro definitamente te amo mucho bebé por fin déjame hacer este cuadro renacentista es muchas gracias amor es que esto lo van a poder poner en museos el museo de las cosas malichas porque está está quedando regular pero bueno esto que es yo estoy de una grosería amor amor mira yo te voy a decir algo yo digo muchas groserías amor yo no sé porque yo sé que yo no las digo en mis videos a veces se me escapan yo sé que tú me las has escuchado a veces pero amor yo digo muchas groserías en mi diario vivir tal vez eso es una parte oculta de mi de resto tú conoces todo bueno no todo pero tú conoces o sea amor lo que tú ves es lo que tienes ¿me entiendes? ¿eso es bueno o malo? mira cómo está quedando ¿te das una idea de lo que estoy haciendo? tú no estás listo estoy tan feliz yo pensé que iba a ser algo como super gran y huevón o sea como normal ¿me entiendes? tú vas a quedar en shock cuando es esta obra de arte amor tú no estás lista amor me tiene que amor mira mira amor te voy a resumir mi trabajo con este movimiento amor te presento esta obra de arte tuya la muchacha en la playa con sus dos perras eso está horrible The Tree Beach bueno si la muchacha en la playa con sus perras listo uno dos tres amor te lo quiero explicar mira esta obra de arte magnífica bebé soy top tú irás bebé porque el cielo está rosado el abstracto claro que no amor mira yo o sea amor esta soy yo obviamente amor mírame en la playa con un coctelito con alcohol hijo de madre mira mi amor mi chichi champón mi faldita verde luego están mi luis luis amor porque mis sueños llevarlas a la playa es algo que nunca pude hacer con un ringuito si fue a la playa él fue al lago él fue al lago bueno amor yo no encuentro animales marinos y monstruos entonces hay pelecitos estrellitas de mar bebé un pulpo y hay obviamente una sobrillita amor es una playa privada bebé por eso no hay más gente y tú dirán mi amor porque el cielo está rosado es porque amor si has visto donde irán las caldaces ellas vienen en un lugar que se llama calabaza y ella el cielo se pone rosado entonces tú pensaste que yo estaba en San Andrés ¿cierto? pues no estoy en calabaza ni siquiera es el día de playa pero se vaya y soñando bebé amor hay una palmera con cocos la tierra da sus frutos gracias a nuestro señor jesucristo reyentor y inmaculado él está haciendo sol bebé un solecito súper gay y yo estoy blanquita porque es nuestro primer día en la playa pero a los tres días una morena es a mi reina me descombinó ay vos sabes que amor amor vamos a probar ese vino ya mismo este es súper feliz amor un cuadro renacentista amor mira cuál es mi lu y cuál es Lucy porque ambas tienen calabaza siento que siento que esta es Lucy porque Lucy es más chiquita y esta es mi lu ¿cierto? amor mírame a mí mírame esas chichis un pulpa feliz en el mar mi reina pero mira cómo beben los peces en el río amor me descombinó bebés pasó algo terrible ¿se acuerdan que les dije que el vino que me habían traído no era el que pedí? ¡ah! yo me quería tomarme amor admito que yo quería tomarme mi vinito no te miento no tengo un descorchador entonces estaba intentando con las llaves pero amor ya la cagué porque mira ese corcho mira ese corcho amor ay no yo tengo para hacer micheladas amor voy a hacerme una michela y vamos a hacerme mi rutina de skin que es de la noche porque amor ya el día se acabó ¿hoy qué hice? amor yo ni me acuerdo amor porque ya he sabido si o si lo publico hijo madre igual yo te dije mi vida siempre es la misma todos los días todos giran en torno a mis perritas ¿listo? bueno amor entonces me va a hacer mi michelada y te voy a enseñar cómo las hago amor porque mira amor no he encontrado alguien que haga las micheladas como yo solo mis amigos y porque yo les enseñé el resto soy muy decepcionada de los bares soy muy decepcionada de los restaurantes porque hacen la michelada desagradable y yo te voy a enseñar cómo se hace una michelada reyesísima michelada aquí en Colombia porque en México la michelada diferente pero aquí es así ponle cuidado hay tanto desorden no me juzgues tú sabes que cocine hoy primer paso a mi morcilla corta un limón y exprimele su jugo recuerda necesitas esto no te sirve un salero no te sirve y si vas a usar un salero me haces el favor y lo riegas bastantico en un platico plano ¿listo? mi mamá hay que hagan malas mechas let's do it tenemos el jugo de limón ¿lo ves? y eso es lo que vas a hacer porque esto es lo que necesitas mira tú coges la boquilla del vaso necesitas la sal ponle amor acá ¿dónde estás fallando? bar restaurante gastrobar entonces haces esto y lo exprimes un poquito como esta es mi sal me importa un comino si le cae limón o algo yo vivo sola soy una mujer independiente mujer empoderada y haces esto ¿ves? mira como queda esta belleza mira esto esto si es una michelada perdóname la olla y toda cochina es que dice el cerdo ¿te acuerdas? listo mírame esta belleza mi reina mírame esta belleza siguiente paso esto es un paso muy importante acá la puedes cagarte digo solo está para expertos amor mira lo mejor sería que tú le dieras así el vaso ¿no? pum pero se te puede ir la sal te digo se te puede ir la sal entonces lo que vas a hacer es como para lo que puedes hacer como para alivianar la situación es con una cucharita bum sirves ahí como los chorritos de michelada garras limoncillo jugo de limoncillo amor a mí me gusta que sepa mucho el limón entonces pues ya eso es a tu gusto mi reina ¿me entiendes? mira mírame amor soy tan chef tengo mi vaso de michelada como lo puedes ver aquí míralo creo que lo observes yo la amo con mucho limón o sea incluso si no sabes cerveza no me importa mi reina porque la combinación de sal y limón es espectacular ahora siguiente paso mi amor acá también todo se te puede ir a la chef tienes un técnica tienes un técnica y te la estoy enseñando entonces abre su cerveza ¿no? yo sé lo que tú estás pensando tú estás pensando mi chofis estás tomando mucho y tal vez estás en lo cierto pero es que es que abril ha sido como mes de celebraciones ¿me entiendes? estoy tranqui que sigue abril mayo yo me calmo listo nadie me está pasando por eso entonces voy a tapar la marca listo amor entonces voy a agarrar su cerveza amor esta es la clave tienes que inclinar el vaso tengo miedo espérate porque si esto me sale mal voy a quedar como una estúpida listo uno, dos, tres ¡eh! ¡hue madre! ¿ves amor? ahora siguiente paso tiene su técnica te lo dije bueno ahí la serví un poquito mal porque hay mucha espuma no dejes que la espuma se suba hasta la sal el error es dejar que la espuma se suba hasta la sal incluso tienes que andar con doble vaso no importa no importa ¿me entiendes? porque lo que importa es la sal mi reina tú estás pagando por eso pum 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 pasito pasito que no se te suba esa espuma no permitas no le permitas la espuma subir y así tienes tu miche ¡leve! otra cosa que yo hago yo le pongo mango miche pero como no tengo pues así mi reina vamos a probarla oh my gosh o sea ¿para qué? pero yo tengo talento para esto ¿viste que hoy estoy descubriendo talentos? ese cuadro me quedó hermoso la de michelada me quedó hermosa que sigue en esta vida música tal vez ¡ay mora! como no es la mascarilla ¡eh! bebé no te puedo mentir es otro día amor es otro día ya es súper de noche ¡mor me dormí! no te ha pasado si eres menor te espero que no te haya pasado bebé pero si eres mayor de edad no te ha pasado que te tomas una cerveza y te enchanchas y te duermes y lo bueno es que ya de noche bebé estoy sin maquillaje sin embargo me voy a lavar el rostro y me voy a aplicar mi mascarilla con esto que también es no amor mira una aplica más más brush amor a la darnos la carita se dice tú cuídate tu cara cuídate toda tú me da rabia mi reina amor ¿notas algo diferente en mi ducha? quiero que te quiero que la mides amor mira mi ducha mírala ¡no hay cucos! ¡eh! espérate me estoy haciendo un chongo eso ¡ay! ¡ay! por mío terrible es de ese ángulo suave bueno no sientes que hacer las cosas suaves es como aburrido o sea como que es muy lento ¿me entiendes? te voy a dar un ejemplo cuando me estoy sacando mis perfos me toca así mira esto ¿ves? el cambio antes uno se hace así salga más rápido uno pero ahora todo eso pero hay que cuidarse hay que cuidarse nena ¡mírala! esto si es así esto porque es así amor es 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 gris porque obviamente esto no se va a desperdiciar nena o sea yo casi nunca me hago mascarillas porque siento que me aplico tantas cositas a veces si me las hago pero a veces siento que me aplico tantas cositas pero es que me da mucha pena como hacer algo más en mi rutina ¿me entiendes? es súper duro ¿qué hora son? ay amor ya es el otro día baby buenos días espero ser el plomero ¡ah! listo mira mi amor soy top como ¡ay! me encantó morájala esto no me hizo que granos o sea ni siquiera sé si es para mi tipo de piel que es grasa espero que no me pase nada ay la estoy cagando aquí me lo estoy como quitando eso soy súper bien bebé esto me ¿será que me está ardiendo la piel? o creo que me está ardiendo la piel listo me voy a morir esto me está ardiendo esto no es para mi piel listo listo me cagué esto me está ardiendo ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? espérate morájala quiero mostrar algo que tal vez no has visto morájala yo sé que ya lo hice estoy tan orgullosa ¿sera que lo cuelgo? ¿para que esto lo vea siempre en mis videos bebé? amor esto me está ardiendo ¿qué hago? no sé fuerte todo sé fuerte ¿sera que me estoy quemando la piel? es que me está ardiendo y por ello escucha aunque si te arde pues no está bien mor voy bien ¿ya no me arde? voy bien chao ahora esto está re listo dámelo ya me lo quiero quitar bebé esto no soy yo mírame no voy a quitar eso no hi ¿sera que es con agua? te voy a ser muy honesta no veo la diferencia no veo la diferencia ¿ya te muestra esto? amor no veo la diferencia no la siento tampoco siento que perdí mi dinero si no fingiera ya marca yo compré eso ni siquiera sé qué marca era mi cielo creo que es el final de este video porque no sé qué más hacer estoy encerrada no puedo como igual yo nunca sé algo ¿me entiendes? solo que es difícil cuando tu rutina es la misma todos los días bebé te amo Dema recuerda siempre la humildad recuerda siempre como que Aries y Sagitario no van y mucho menos Scorpio y Géminis amor te amo mucho espero que te haya gustado este video amor no sé si fue burla o no espero que tú te hayas divertido y espero también escúchame amor te quiero decir cosas espero espero que tú te hayas divertido espero amor estoy horrible espero que no te dé COVID y si ya te digo que no te vuelva a dar que lleguen pronto las vacunas siento que a mí me van a vacunar como dentro de dos años ok ok no pasa nada espero también mi amor que seas feliz amor mira hoy o sea ya sabes que ya es el otro día ¿no? amor hoy empecé el día y de lo nada me fui como sintiendo triste amor ¿sabes por qué? amor porque yo decía quiero grabar cosas chéveres amor y luego se me ocurrieron muchas ideas divertidas amor que obviamente no te voy a contar pero amor fue como una iluminación divina bebé te amo de Ema gracias por permitirme hacer esto gracias por permitirme estar en tu vida así sea un ratito amor lo que duran mis videos que algunos han durado una hora bebé te amo de Ema weón o sea total tú sabes como soy yo soy Aris te mando un beso good night me dormí bye bye gracias por ver el día gracias por ver el día